Una alternativa que tienes para hacer en vez de acuarela es usar el café. Para ello debes diluirlo muy bien y que no te queden grumos. Te sugiero siempre probar en una hoja los diferentes tonos que puedes lograr. Estos se pueden hacer por medio de capas, esperando que se seque una para poner encima otra. También puedes diluir de forma pareja una capa que hayas puesto desde el oscuro hasta lo claro agregando agua. Todos tus pinceles te van a dar la posibilidad de hacer pinceladas diferentes. Depende de la presión que tú hagas y la cantidad de color que utilices. Para las líneas de la arquitectura te sugiero utilizar un pincel muy delgado. En esta ocasión, yo dibujé antes y había pintado esta composición. Al principio no me gustó mucho cómo me quedó. Entonces lo dibujé nuevamente en otra hoja pensando en que lo iba a volver a pintar. Pero me di cuenta que una vez que se secó, lo podía poner más capas de color y así arreglar lo que más me había gustado. Fui poniendo capas de color con un pincel muy delgadito para dar la linealidad de la arquitectura. Siempre hay que ir esperando un poco a que se seque. Porque la pintura se va mezclando una línea con otra y es mejor ir esperando para que tú puedas agregar las líneas sin que se te mezclen y no se haga una mancha. Además, para poner una capa sobre otra, el papel también debe haberse secado. ¡Gracias! 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 Este trabajo podría tomarte más tiempo del que tú crees. Debes ir trabajando por capas, ir poniendo los tonos más claros primero y luego ir oscureciendo. Siempre la base de tu dibujo debe tener una línea suave y sutil con un lápiz 2HB. Este permite que no se corra en el papel y no te quede una mancha negra. Si tienes la posibilidad de tener un buen papel específico de acuarela como un cáncer, o un tiziano, te sugiero utilizarlo. Si no, puedes ocupar la hoja de bloc normal. Ten en cuenta que con la hoja de bloc normal esta se tiende a doblar y por lo tanto debes afirmarla con un poquito de masking tape en las orillas. ¡Gracias! 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 La pintura que yo tomé es una arquitectura típica de Berlín, de Alemania. Tú puedes tomar cualquiera del mundo, una que te guste, cualquiera que te llame la atención. Intenta utilizar una arquitectura que tenga una bonita composición. En este caso, la pintura que yo hice, a mí no me gustó como me estaba quedando y por eso fui haciendo otra. Pero... y borré el video. Fue lamentable, así que aquí te vuelvo a mostrar como fui haciendo el cielo. Lo hice por capas y cuando me quedaba muy oscuro, lo quitaba con un pañito para que quedara un poquito más difuminado. Cada vez que vayas a poner una capa sobre otra, debes esperar que la capa anterior seque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!